El gran desembarado La subsecretaria de seguridad del gabinete deреvención La licenciada Alejandra Hernández ¡Gracias! 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 Para iniciar este importante acto, le pedimos al Señor con todo nuestro corazón y démosle gracias. Amado Dios, esta preciosa... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! Hola, señorita, un gusto. Hola. 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 ¿Se las cuento? Sí. ¿Le va a gustar? Sí. Y después le vamos a poner. Ahí es donde me mira. Ahí es donde me mira. Ahí es donde me mira. Alegre de estar aquí en la 23. De estar en la Lima y de estar iniciando un programa que es muy, muy importante de presente y de futuro. Quiero agradecerle a Dios porque me ha permitido servirle a mi país en este momento tan especial para Honduras. Y estoy seguro que la generación nuestra va a cumplir con la misión de heredarle a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos una Honduras diferente, una Honduras transformada. Y lo que hoy está ocurriendo aquí, el doctor es de un hermano partido, yo soy de otro, aquí están los amigos de AID, están empresarios, escuché al pastor, hay gente de todos lados. Esto que hoy está ocurriendo aquí, un gimnasio, un centro de alcance, significa que algo bueno está pasando en Honduras y que Honduras está cambiando. Y a los amigos de AID, seguimos de la mano trabajando en esto. Esto va a ser parte de la Alianza para la Prosperidad que estamos promoviendo. Quiero pedirles de manera especial que aquí en el centro de alcance, como va a estar INFOC ya, me le den un espacito también a Banca Solidaria, no ocupamos mucho, solo ocupamos un escritorio donde va a estar el delegado, porque con INFOC vamos a lanzar un programa que se llama Xambita. Xambita es una beca por tres meses, se va a dar en esos tres meses transporte, comida, y va a estar recibiendo en INFOC, y en este caso en el centro de alcance, una capacitación, una formación para buscarle un empleo. Pero ahí puede ser que decida la persona, no, yo voy a poner mi pequeño taller, mi empresita, y ahí nomás Banca Solidaria le va a prestar el dinero. Pero para eso yo necesito que me den ese espacio. Y Ferid y Alita van a poner el escritorio en la silla. Y Tito Cardona va a poner el dinero. Esas oportunidades están allí. También, alcalde, tenemos otro programa que se lo ponemos a la disposición, esa le llamamos Chamba Comunitaria. Si usted necesita limpiar cunetas, si usted necesita reparar un centro de salud, un edificio, usted pone el material o las herramientas y nosotros ponemos el valor de la mano de obra. Si usted tiene terreno, e identificamos 50, 100, 200, 300, hasta 400 familias, pobres, 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 que no tienen vivienda, si usted pone el terreno y los servicios públicos, nosotros le ponemos la casa para atender a las familias más humildes, más luchadoras. Estamos listos. Hoy, amigos y amigas, hermanas y hermanos, las elecciones pasaron ya hace algún tiempo. Hoy, la única bandera que debemos abrazar todos es la bandera azul, blanco y azul de las cinco estrellas, la bandera que expuso la SU-17 en alto el día de ayer para clasificar el mundial. Son alcalde, va pagado. Muy bien.